En este momento, Deku y yo estamos en medio de nuestra primera pelea real. No te preocupes, no había ninguna razón real para esta pelea. Esta vez no es mi culpa en absoluto. Es porque Deku debería simplemente disculparse para que podamos volver a la normalidad, pero... ¿Quién iba a saber que Deku es realmente obstinado? Aunque generalmente es amable. Ay, pero esa carita es tan lindo. La situación sigue ocurriendo porque los dos somos tan tercos como el uno al otro. Continuó por tres días. Pensé que Deku probablemente no tenía nada que comer justo después del trabajo, así que luego de preparar la cena fui directo a la cama, pero... No es como si quisiera hacer esto por Deku. Ambos tenemos el día libre y se está volviendo realmente incómodo. Supongo que tal vez debería disculparme primero, solo para que esta extraña atmósfera desaparezca. Pero yo no hice nada malo. Uraraka, ¿te quemaste? Ah, sí, pero no es gran cosa. Estoy bien. Ven aquí. Uraraka. Ah, lo siento. Estuve trabajando un poco en exceso. No, lo siento por ser demasiado terca. No, no es tu culpa. Uraraka, yo solo me enojé, sin motivo. Gracias por hacerme la cena. Me hizo muy feliz. Pues eso es bueno. Deku. No he podido abrazarte ni tocarte en los últimos tres días. Así que, me estoy recargando. ¿Qué? 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 Ah, eres tan suave. Ay, Deku, espera. Uraraka. ¿Por qué no vamos a la habitación? Algunos centímetros más tarde. A la semana siguiente. ¡Bienvenidos a ambos! Hola. Ha pasado mucho tiempo, Uraraka. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Vamos, entren, entren. Con permiso. Ah, bienvenidos. Todoroki. Aida. Hola, Midoriya. Trajimos a Heiri. Hoy es un día inusual, ya que los cuatro estamos de vacaciones. Pueden sentarse en el lugar que gusten. ¿Hiciste todo esto? Bravo. Es de mi mejor esfuerzo. Vamos a beber todos juntos, sugirió Uraraka. Así que, decidimos hacer una reunión en nuestra casa para beber y celebrar. ¡Kanpai! Es cierto. Dijiste que se pelearon. ¿Cómo están? Ah, bien. Ya lo solucionamos. Perdón por preocuparlos. Esto ya está en el olvido. Me alegro que se lleven bien de vuelta. Sus movimientos están sincronizados. Todoroki, ¿dónde lo compraste? Está muy bueno. Ya veo. Las tortillas de arroz fritas hechas por Uraraka-san también son deliciosas. Midoriya, eres una persona afortunada. Muy afortunado. Ah, Ida, tu copa ya está vacía, ¿verdad? Oh, gracias Uraraka-kun. Aunque, no me siento muy bien. Está un poco ebrio. ¿Qué es de ti, Todoroki? Ah, estoy bien. Midoriya, este saque es fuerte. Yo no bebería tanto si fuera tú. ¿Teku no estás bebiendo mucho ahora? Normalmente no bebes tanto. Ah, desde hace rato hay un silencio incómodo. Ay, tal vez estoy un poco ebria. Dime Uraraka. ¿Quieres que te enfríe? ¿En serio? Lo apreciaría mucho. ¿Mi, Midoriya? Ceko... Choto Solo yo puedo tocar a mi esposa Hasta hasta la madre Uraraka es mía Otros hombres Otros hombres que no sean yo No pueden tocarla Dejo sembriago Midoriya, cálmate No estaba tratando de tocarla Solo trataba de enfriar su cara Ya que hervía de calor Vamos a calmarnos ¡Ajá! ¡Ya lo sabía! Agradezco Kida y Todoroki Se preocupen por el bien de Uraraka Mientras que estoy ebrio ¡Por favor! ¡Otro más! Otro más Pero... Se dieron cuenta de que era inútil pararlo Totalmente borracho Eh... Pero... Es todo Ah, me di cuenta de que era inútil pararlo Esa manera de beber no es buena Ey, Midoriya Ey, Deku Ah, Midoriya ¿Estás bien? Realmente no aguantas bien al Saka Midoriya ¿Estás bien, Deku? Escuché un sonido terrible Ah, Midoriya Ah, Midoriya Ah, Midoriya Ay, nos vieron besándonos ¡Qué emparrasoso! Tal vez estés ebrio Tal vez estés ebrio Pero cálmate de una vez Debes estar cansado por beber tanto Así que... Duérmate Urara-Ka 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 es tan linda Te... Deku ¿Podemos parar una vez? Sería mejor que bebieras agua, ¿no? Ay Guau, guau, guau ¿Realmente vamos a hacerlo en público? Oh, por esto me gusta venir a esta casa Al día siguiente no recordaba lo que pasó anoche Pero Urara-Ka Me prohibió volver a beber Y eso es todo Mis pequeños Y pequeñas Sinvergüenzas Ejem Ejem Pues... Pues aparentemente Deku Nuestra versión Es un poco Perver Y... Y... Ya saben La bebida lo pone mal Lo pone horny Pero pues se duerme Pobre Urara-Ka Ya pensando Ay Lo vamos a hacer en público En lugar de pararlo Ay No quiero No No ¿Cómo que no? Termina Cumple tu palabra Poco, hombre Ah Pobre Urara-Ka Lo dejaron todo emocionado De nada Nomás me ilusionas No me cumple Y yo ya aquí Jiji Jiji Abriéndote mi corazón Ay, no se crean ¿Cómo están? Ya tenía ratito que no me despedía ¿Qué me cuentan? Díganme ¿De qué más quieren cómics? Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos Las quiero y los quiero Ya saben Pórtense bien Y síganme en mis redes sociales Bye 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 Bye